¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a este programa de Segunditos Sagrados! ¡Cómo están toda la gente de Argentina! ¿Cómo están los chicos y las chicas? Los y las adultas, los y las docentes, los abuelos, las abuelas, los primitos, las primitas. ¿Cómo están, Mau? Muy bien, ¿cómo están vos, Saúl? Bien, muy contenta de estar aquí en este programa tan especial donde estamos aprendiendo del tiempo. Así es, les recordamos que te seguimos educando, un programa que no reemplaza a la escuela, sino que estamos aquí para seguir acompañándonos en este momento en el que nos cuidamos y cuidamos a los demás. Exactamente, ustedes desde casa y nosotros aquí desde el canal Paca Paca vamos a investigar un montón de cosas, nos vamos a divertir y vamos a compartir este momento que parece que no pasa más, pero acá la pasamos bárbara. ¡Bárbaro! Así es, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, a través de las historias. ¿Cómo hago? Por ejemplo, nos pueden mandar primero lo que quieran. Hay consignas del día para el que nunca haya visto el programa, las pueden responder. Si nos quieren contar si tienen mascota, si es su cumpleaños, con quienes están en casa, que miran por su ventana, suben una historia a una cuenta pública de Instagram y nos etiquetan como arroba canal Paca Paca. Exactamente. Así que ya saben, se pueden presentar también, decir, hola, soy Mau de Corrientes y me encanta la pizza. Y nos etiquetan como arroba canal Paca Paca, esas nos encantan. Tal cual, hay un montón de hermanitos, hermanitas más chiquitos, quizás, que dicen, che, yo quiero estar, tengo dos años, no tengo ocho, siete, como tienen los de segundo y tercero. Bueno, que se sume el hermanito a la foto y nos cuentan cómo se llama. Así es, les quiero mandar un beso muy grande a mi abuela Laura, que siempre me mira, estaba muy contento de verme ayer, así que yo también estoy muy contento de que ella esté muy bien. Qué genia, total, le mandamos este beso, entonces, a la abuela Laura, pero ahora tenemos que recibir a alguien más aquí. Ay, ¿quién será? Porque no tengo mucho tiempo para estar pensando. ¿Cómo que no? Porque se nos va el tiempo. Claro. Claro, claro. Y el tiempo, hay tiempo para todo también, viste, como es, pero yo creo que este es el tiempo, el momento preciso para presentarla a ella, que sin ella no podemos empezar el programa. Tenés razón, entonces, que suena el tema de los señores, Julia. A ver, ¿cómo dice? Seguimos educando, va a comenzar, tenemos un programa que es genial, con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para estudiar. Segundo y tercero, la mano viene arriba, que aquí llegamos, Mauricio y Agustina. Pero este programa está en completo todavía, sin la señor Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa. Desde casa, toda la semana. Señor Julia, señor Julia, señor Julia, señor Julia. ¡Ah, ah, ah! ¡Bienvenido a señor Julia! Muchas gracias, Mau. Hola, Agus. Hola a todos los chicos y las chicas de segundo y tercero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal el tiempo? ¿Tienen tiempo para qué? ¿Para ver el programa o para hacer qué cosas? Bueno, todo lo que tengan ganas de compartirnos, que estén haciendo, lo pueden hacer. Y bueno, acá estamos en esta semana del tiempo. Ay, estoy acá, mirá, estoy tomándome el tiempo para ir a mi lugar. Ay, bueno, tómate todo el tiempo que necesites. Tómate todo el tiempo que quieras. Bueno, no sé si tanto, igual. Bueno, está bien, voy, 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 voy. Porque el programa dura más o menos 60 minutos, una hora. Y de eso estamos hablando en esta semana, porque ¿qué nos preguntamos toda la semana, señor Julia? ¡Hacemos tiempo! ¡Hacemos tiempo! Hacemos tiempo, que estuvimos viendo que hacer tiempo no tiene nada que ver con construir un reloj, ni con comprar agujas, ni números. Nada que ver, sino que hacemos tiempo en situaciones donde justamente tenemos que esperar, nos tomamos el tiempo de hacer algo. Es una actividad que elegimos entre una responsabilidad y otra, por ejemplo. Exactamente, y es una manera también de preguntarnos acerca del tiempo, de cómo se mide el tiempo. Vimos que hubo diferentes relojes a lo largo de la historia, que hay maneras de medir el tiempo también en días, años, y organizarlos en calendarios que tienen que ver con el sol. Hay calendarios lunares también. Hay calendarios de diferentes civilizaciones antiguas. Y hay uno que es el actual, el gregoriano, que es el que tenemos acá. Y también vimos que hay calendarios mensuales, es decir, de los meses, de las semanas. Exacto. Tantas cosas que hay en relación al tiempo. Y también vimos que el tiempo, aparecen muchas frases, decimos tiempo todo el tiempo, ¿o no? Ay, completamente, de hecho, bueno, una que se dice mucho cuando las parejas no están muy bien es, nos tomamos un tiempo. Nos tomamos un tiempo, ahí un descanso. Que es como, todavía no cortamos, pero vamos a ver qué tal. Pero ahí no más. Ay, también hay una como que se usaba antes, como, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. El que te dice cómo vas, hace cuánto, qué pasó eso. O por ejemplo, che, ya es tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? Cuando vas en viaje, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Por ejemplo. Hay un montón. Hay un montón con el tiempo, totalmente. Y bueno, y también hay frases vinculadas al tiempo, como las preguntas y como la pregunta del día. Ay, ¿cuál será? Pero antes de eso, señor, porque yo estoy pensando, hablando de tantas horas y de tantos días, ¿podríamos dibujar, por ejemplo, alguna hora que nos guste? Ah, me gusta eso. Ahí está. Aprovechamos para la foto del día dibujar un horario, que puede ser el que ustedes quieran. El horario que nací. Me encanta las 5 de la tarde porque es la hora de la merienda. A lo mejor podemos escribir la hora en la que nos levantamos, por ejemplo. Y hay muchas formas de escribir la hora, además. Completamente. Ah, claro. Bueno, se puede escribir, claro, con números como el reloj digital, ¿no? Exacto. Y lo vemos con los dos puntitos en el medio que divide la hora de los minutos. Exactamente. Bueno, agarramos nuestros cuadernos. Ahora nuestros cuadernos se empieza también buscando una hoja de papel, buscando su cuaderno, buscando lo que quieran, para dibujar algún reloj y alguna hora que les guste. Y la pueden escribir digital, analógica, como les guste. A ver, ¿qué hora vamos a elegir segundo y tercer grado? Ay, a ver, mirá tu cuaderno, Agus. ¿Qué tenemos en tus cuadernos? Uy, tenemos de todo un poco. Repasemos ya que estamos acá. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos con mezclas? Las mezclas. También vimos transporte, ¿se acuerdan? Transporte, mirá, yo tengo un avión. Es verdad. Ahí está, dibujamos nuestros favoritos. Y antes también tuvimos la semana del humor. La semana de las banderas. Ah, qué linda es esta. De todo hicimos. A ver, vos más, ¿qué dibujaste? Mirá, yo por ejemplo tengo acá, en mi cuaderno tengo un avión, cuando hicimos transporte. Me encanta, es cierto. Después, creo que esta fue la semana del humor. Ay, mirá qué linda. Esa carcajada. Ja, 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 ja. Esa caracacuzu. Ay, me gusta. Ay, se pegó de tanta actividad. Este es el elefante que hace miau. Mi gatito es el más bestia. Mi gatito es el más bestia. Mirá cuántas cosas hicimos este año ya, ¿eh? Esta es la semana de magia. Mira, que nos encantó. Me encantó. Tenemos también. De todo, cuánto viajamos, ¿eh? Guau. Los tres chanchitos. Este es el paraguas de madera. Muy bueno, ¿eh? Ay, miren, la semana del miriñá que estuvimos viendo de... Hablamos de la época de la colonia. Sí. Cuántas cosas que hicimos, ¿eh? Anduvimos por la selva. Así que suceda. Ustedes, chicos y chicas, nos quieren compartir qué estuvieron haciendo en el cuaderno, también lo pueden hacer a través de Instagram. Ay, sí. ¿Cómo en este momento de decidir un horario? A ver, acá nosotros tres nos vamos a poner de acuerdo, pero ustedes pueden hacer el que quieran. Sí, también nos pueden mandar fotos de su cuaderno de la escuela. Si hicieron alguna actividad que les gustó mucho, si escribieron algo, lo que ustedes tengan ganas nos lo pueden comentar también, porque a mí me encanta ver los cuadernos de la escuela. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cuál hacemos? ¿Qué horario? ¿Qué horario? Yo voy a hacer... Ah, ya sé. Con las cuatro. ¿Las cuatro como ahora cuando empiece el programa? ¿O las cuatro y un poquito para que sea más difícil de escribir? Las cuatro y diez. Las cuatro y diez. Dale. Perfecto. Yo voy a escribir dieciséis diez. Ahí está. Yo lo voy a escribir con letras. No, claro. Yo hago digital. ¿O querés hacer el aguja? No, hago el digital. Listo, perfecto. Ahí está, claro, porque si lo escribimos con letras, es una cosa, si lo escribimos con números, es otra. Y nos puede confundir, pero seguramente vamos a aprender muy bien cómo identificarlo esta semana. Por ejemplo, ahí puse yo con los puntitos, o pueden ser dos guiones, o como ustedes quieran. O bueno, lo podemos escribir de varias maneras. Acá lo tengo en número y si quiero, lo puedo escribir también en letras debajo, o hacer un dibujo, o lo que ustedes quieran. Miren, le agrego acá un reloj. Ahí vamos. Bueno, escribiendo la hora de diferentes maneras. Por ejemplo. Ahí está. Perfecto. A ver. Mauri está escribiendo también como si tuviera un reloj digital. La señor Julia, ¿cómo decidió escribirlo? Lo escribí con letras. Con letras, muy bien, espectacular. Ahí está. Bueno, y ustedes, si no quieren dibujar o hacer números, lo pueden hacer con un dibujo, por ejemplo. Ahí estamos listos. Bueno, vamos a la foto entonces, que nos queda un programa por delante. A ver, perfecto. Entonces nos sacamos la foto a la una, a las dos y a las tres. ¡Buenísimo! ¡Epectacular! ¡Hermoso! Esperamos que nos acerquen sus dibujos, sus horarios, lo que ustedes quieran, a través de Instagram, etiquetándonos en arroba canal, paca paca, para ver desde qué rincón de la Argentina nos están mirando y qué nos comparten. Bueno, y ahora sí, entonces, que llegue la pregunta del día. ¡Qué fue en ese redoblante! A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Qué hora es? Bueno, son las cuatro y piquito, ¿no? Cuatro y diez, más o menos, como dijimos. Más o menos cuatro y diez, sí, cuatro y diez. Bueno, ¡redoblante! Cuidado, cuidado, que viene la pregunta. ¿Qué hora es? Seño, bueno, serán las cuatro y once. ¿Qué hora ha pasado? Un minuto. ¿Qué hora es? A ver en el estudio, que acá la seño está muy ansiosa. Es la hora de preguntar la pregunta del día. Bueno, vamos a ver. ¡Redoblante! No, pero nada en el estudio, ¿no? Pero, ¿cuál es, cuál es, cuál es? ¿Qué hora es? ¿Qué? Pero ya te dijimos, señor. No, no, no. Está insistente la seño con saber la hora. Se programa siempre a la misma hora, además. Julia, empieza a esta hora. La puta está en vivo. Esto está pasando de verdad. No, pero es la pregunta del día. A ver, veamos la placa. ¿Cuál es la pregunta del día? ¡Ah! ¿Qué hora es? Perdón, señor. Pero perdón, señor. Julia, perdón, tenías razón. Bueno, voy a pensarlo. Lo voy a pensar. No, bueno, la pregunta del día es qué hora es. ¿Por qué? Porque, bueno, estuvimos viendo todos estos tipos de relojes que miden el tiempo, la hora. Y hoy, entonces, vamos a trabajar sobre un reloj que es muy difícil de aprender, la verdad. Es verdad. De hecho, ninguno de nosotros lo dibujó a Drede, parece. Leer la hora es algo que se aprende y que es difícil y que nos presta confusión. Y entonces, hoy vamos a trabajar sobre eso, sobre las maneras de leer la hora en diferentes relojes y en uno en particular, que es el reloj de aguja. Es complicado. A mí me acuerdo de chico que me costó mucho entender el reloj de agujas. Esto de menos 20, menos cuarto y 10 y 20. Es un lío. Y además esto, ¿no? Que decimos que es las 4 de la tarde, pero en el reloj digital dice las 16. No son las 4, son las 16, las agujas, la chiquita, la grande. Por suerte, por suerte lo podemos explicar y también hay unos amigos y amigas que lo explicaron. ¿En serio? ¿Quién es? Son unos amigos de Pocapaca que nos permiten ir pensando y viendo y reflexionando sobre por qué el reloj de agujas es de esa manera. Yo me imagino quiénes pueden ser. ¿Te acordás la canción? Ah, por más aventuras. Vamos a verlos. A ver. Para aprender a leer la hora, tenemos que pensar, concentrarnos y usar la imaginación. ¡Guau! ¡Cuántos relojes! Un reloj de arena. Sí, el tiempo se puede medir de muchas maneras. Es igual al que usamos en el juego de adivinar dibujando. Miren, funciona así. Cuando toda la arena caiga para abajo, es porque pasaron justo cinco minutos. Estos relojes ya se usaban en la antigüedad. Este es de 30 minutos. Claro, mide justo media hora. Entonces, una hora son 60 minutos. ¡Claro! Y tenemos una hora, media hora y un cuarto... Uy, ese reloj de arena dura un montón. Este que tenemos acá en el piso dura un poquito menos, pero funciona de la misma manera. ¡Qué bonito! Ese lo habíamos calculado el otro día y tardaba dos minutos y medio en caer toda la arena. Pero bueno, ¿vieron? El reloj de arena entonces puede tener, según la cantidad de arena que tenga, el tiempo que pasa. Y recién decían, bueno, un reloj de arena de media hora son 30 minutos. Cuando decimos media hora son 30 minutos. Y cuando es una hora entera son 60 minutos. Claro, media hora es la mitad de 60, que es 30. Exactamente. Y bueno, justo ahí se cortó cuando empezaban a hablar de los cuartos, que es algo re difícil y que hay que tener mucha paciencia hasta incorporarlo. Se tiene que practicar y trabajar, pero claro, cuando hablamos de la mitad decimos que es medio. Y cuando hablamos de cuartos es esa hora como si la partieramos en cuatro pedacitos. Como una pizza. Decimos que un cuarto de hora son 15 minutos. Que es 15 más 15 me da 30, más otros 15 y otros 15 me da 60 que completan la hora entera. Exacto. Hay relojes que nos ayudan igual un poco, ¿no? Que tienen como esa ayudita porque justamente cada vez que pasan 15 minutos el número está más grande y justo forma una cruz en nuestro redondel. Mirá vos. Bueno, igual creo que tenemos más para ver de nuestros amigos de Por Más Aventurada. A ver en qué más nos pueden ayudar. La aguja más grande señala los minutos y la más chica las horas, que son todos estos números del 1 al 12. Solo hasta el 12. Pero un día tiene 24 horas, ¿no? Sí, por eso, para marcar las 24 horas de un día, la aguja más chica... Ah, sí, la que marca la hora. Sí, esa. Tiene que dar dos vueltas enteras. Una vez antes del mediodía y otra después del mediodía. Ah, por eso hay nueve de la mañana y nueve de la noche. Y si es por la mañana, se dice AM, que quiere decir antes del mediodía. O PM, si es por la tarde, que quiere decir pasado el mediodía. Mediodía, las nueve horas, la aguja chica es la que marca la hora. Por eso está señalando el nueve. Y la aguja grande marca los minutos. Pero la aguja grande está en el doce. Es que para contar los minutos, tenemos que mirar estas marcas de acá. Ven, cada rayita representa a un minuto. Y estas rayitas más largas indican que de acá hasta acá hay cinco minutos. Y así hasta llegar a los sesenta minutos que tiene una hora. Clarísimo, la verdad, como están explicando nuestros amigos de Por Más Aventuras, hay que tener en cuenta varias cosas. Igual, pero nos van ayudando a comprenderlo. Yo acá me puse, viste, con mi reloj de pechera. Sí, difícil ese reloj. Porque hay que realmente prestarle mucha atención a las agujas. Hay muchas rayitas, además. Hay muchas rayitas. Yo estoy sin los lentes. Así que no. Claro, pero como nos explicaron, las rayitas intermedias marcan los minutos y las rayitas más largas o más oscuras marcan las horas. Claro, exactamente. Miren, acá tenemos un reloj. Y entonces tenemos que el reloj tiene doce horas. Sí. ¿No? Que va del uno acá, de a toda la vuelta, hasta el doce. Y claro, alguien decía, pero el día tiene veinticuatro horas. Es verdad. Entonces, la aguja más chiquita, que es la de las horas, tiene que dar, claro, va dando las vueltas hasta llegar a las veinticuatro horas. ¿Por qué? Porque es doce más doce. Claro. En cambio, la aguja más grande es la de los minutos. Es la que vemos moverse más rápido. Claro. Exactamente. Porque se mueve a pedida que pasa un minuto. Bueno, a veces algunos relojes tienen tres agujas porque también tienen la de los segundos. Y eso se mueve rapidísimo. 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 Más rápido todavía. Entonces, podemos tener aguja de las horas, aguja de los minutos y agujas de los segundos. Y es confuso porque, claro, cuando vemos así, cuando vemos que se mueve este, marcamos el uno, que es lo natural que nos sale decir. Son las doce y uno. Claro. Pero no, porque dijimos que los minutos están marcados en estas rayitas. Entonces, pasa un minuto, doce y uno, doce y dos, doce y tres, doce y cuatro. Y cuando llega esta, no me tengo que confundir con el número que marca las horas y en realidad estoy en el minuto cinco. Ah. Perfecto. Creo que nuestros amigos de Por Más Aventuras tienen incluso algo más para contar. A ver. A ver qué nos cuentan. ¿Qué es? Son las cuatro y cuarenta y cinco. ¿Las cuatro y cuarenta y cinco? En este reloj, los minutos son fáciles porque aparecen al lado del número de la hora. Y como es pasado el mediodía, dice PM. Y muy bien lo que dicen. Hay relojes que nos ayudan. Con esto es si son las doce del mediodía o las doce de la medianoche. Si dice AM, nuestro reloj digital es antes del mediodía. Y si dice PM, es posterior al mediodía. Ahí lo está notando la señora Julia. Bueno, claro. Entonces, hay otra complicación más, que es que hay dos maneras distintas de pensar y decir y escribir la hora. Entonces, podemos aclarar si estamos hablando de las tres que son después del mediodía o antes del mediodía. Y si no, directamente usamos el formato de las veinticuatro horas. Entonces, si yo digo las quince treinta, este quince treinta, sabemos que es tres y media, trece treinta de la tarde. Claro, porque si nosotros seguimos contando las veinticuatro horas, nosotros estamos en las doce del mediodía. Y podrán ir las trece, que sería la una de la tarde. Y podrán ir las catorce, que son las dos de la tarde. Las quince, que son las tres de la tarde. Y bueno, ahí entonces vamos haciendo la equivalencia. Y la dieciséis, que empieza nuestro programa, las cuatro de la tarde. Exactamente. Entonces, tenemos claro, si ustedes se dan cuenta, podemos decir las tres de la mañana o las tres de la tarde. Es verdad. Las tres de la tarde, entonces, todas esas horas de la tarde, también se pueden escribir con estos números, que es después del doce. Exactamente. Trece, catorce, quince y así. Entonces, si tenemos que marcar las tres treinta de la tarde, es decir, las quince treinta, ¿cómo hago en el reloj esto de agujas? ¿Me ayudan, Maui? Ah, bueno, empecemos de a poco. Vamos primero con la aguja de las horas. La aguja de las horas que hay. Que es la más simple. La chiquita, es esta. La chiquita. Esa es la aguja de las horas. Entonces, ¿qué hora tengo que marcar? Y si son las tres o las quince, vamos entonces con la aguja de las horas, que es la pequeña, en el tres. Porque esos números que vemos ahí son los de las horas. Perfecto. Entonces, la aguja chica me marca la hora, que es que son las tres. Tres. Claro. Y aquí tenemos, si yo tengo la aguja grande en el doce, ¿quiere decir que son las tres y doce? No, ahí estamos en las tres en punto. Las tres en punto, exactamente. Es como si dijésemos las tres cero cero. Claro. Porque una vez que paso, ¿no? Llego al doce, es como si volviera a empezar. Y entonces acá sería tres y uno, tres y dos, tres y tres, tres y cuatro, tres y cinco. Pero tengo que marcar y media. Y media. Y aprendimos que sí, hay sesenta minutos y media es la mitad de sesenta, que es treinta. Es la mitad de esa vuelta, ¿vieron? Entonces, si acá empiezan las tres, para ir a y media, voy a tener que pegar toda la vuelta hasta abajo. Ahí va. Y ahí entonces tenemos las tres y media. Que fíjense que si yo parto así nuestro círculo, me queda medio, ¿no? Que pasó media parte de esas tres. Y entonces queda media más hasta que después se van a hacer las cuatro. Exacto. Y también podríamos ir por lo de los minutos, ¿no? Justo esto es si media es en la mitad. Es bastante fácil. Pero si no me doy cuenta de eso, como sabemos que cada número son cinco minutos, puedo ir contando de cinco en cinco hasta llegar a los treinta minutos. Totalmente, Abus. Yo sé que cada una de estas rayitas chiquitas son los minutos. Exacto. Y la rayita grande quiere decir que pasaron cinco minutos. Sí. Entonces puedo hacer tres y cinco. Tres y diez. Tres y quince. Y quince, que es un cuarto, porque ahí dividimos en cuartos el círculo. Exactamente. Tres y cuarto. Quince. Y quince. Tres y veinte. Tres y veinticinco. Tres y media. Tres y treinta. Tres treinta. Tres treinta. Perfecto. Bueno, ¿se animan con otro horario? Sí, que toca, Abus. Bien. Bien, borro acá y vuelvo a escribir. Entonces, ahora quiero que marquemos las diecinueve cuarenta y cinco. Y a ver, ¿cómo hacemos para pensar las diecinueve? ¿Qué hora es? Diecinueve. Si el día empieza en las cero horas, después tengo la una de la mañana, las dos de la mañana, las tres de la mañana, las cuatro de la mañana, las cinco de la mañana, las seis de la mañana, las siete, ocho, nueve, diez, once. Llego al doce del mediodía. Sí. Y entonces después vienen las trece, que es la una. La una. Trece. Vamos juntando con los dedos. Trece. Catorce. Catorce son las dos de la tarde. Quince son las tres. Quince son las tres. Dieciséis son las cuatro. Diecisiete. Diecisiete son las cinco. Dieciocho son las seis. Diecinueve son las siete. Diecinueve son las siete. Y acá cuarenta y cinco. Claro, algo que no aclaramos. Los dos puntitos que nos dividen es porque estas son las horas y estos son los minutos. Exacto. Entonces son las siete cuarenta y cinco. P.M. Posterior a mediodía. Bien. Exactamente. Entonces, siete cuarenta y cinco. Bueno, la aguja chiquita, la de las horas. Al siete. Va al siete. Esa es la parte fácil. Bien, y ahora empiezo acá. Yo empiezo acá. Sí. ¿Podemos usar algo de lo que vimos antes? Sí, ya sabemos que la mitad es treinta y se acerca un montón al cuarenta y cinco. Bien, entonces hasta acá tenía treinta, pero tengo que llegar al cuarenta y cinco. A ver, ¿contamos entonces de cinco al cinco? Sí, sí. Paso al siete, que es y treinta y cinco. Esto son las siete y treinta y cinco. Que es el cuarenta. Las siete y cuarenta. Y cuarenta y cinco. Las siete y cuarenta y cinco. Me faltan quince para llegar a las ocho en punto. Y algo que pasa con los relojes que podemos observar es que a medida que voy llegando y que va pasando la hora, ¿no? Este se va a ir corriendo para acá hasta después llegar a las ocho. Exacto. Así que las siete y cuarenta y cinco son las ocho menos quince. Es decir, menos cuarto. Exactamente. Bueno, ¿se animan a un desafío más? Claro que sí. Vamos, chicos y chicas. Bueno, vamos. Entonces, va a aparecer una hora ahí y la vamos a tener que marcar en el reloj. Uy. A ver, a ver, a ver. Miren, miren, miren. Bueno, tenemos las siete y quince. Me da que es a la mañana ya, no sé por qué. O siete y cuarto. Sí. Porque recordamos que si nosotros tenemos que nuestro círculo total es sesenta, si lo dividimos en mitades es de treintas y si lo dividimos en cuartos, como si fuese una torta, serían quince. Quince más quince más quince más quince es sesenta. Así que tenemos quince, treinta, cuarenta y cinco y vuelve a empezar. Exactamente. Entonces, si tengo que marcar, ya sabemos, la aguja chiquita es la de las horas, voy al siete. Y quince, si yo parto acá de un punto. Sí. Ahí estamos en siete cero cero. Ahí estamos en siete cero cero. Entonces, hago cinco, diez, quince. Las siete y cuarto. Claro que sí. Bien, buenísimo. Entonces, a ver, tenemos otro. ¿Tenemos algún otro horario para ver? A ver, a ver, a ver, chicos, atentos, setenta y setenta. Tenemos, tenemos. Una y veinte. A ver, ustedes en casa, si se animan, pueden dibujar el reloj con ayuda de alguien y van marcando estas horas. A ver si se animan. Si lo hacen, les sacan una foto y lo comparten, como siempre, a través de sus historias de Instagram y nos etiquetan como arroba canal paca paca. Queremos ver esos dibujos de agujas de reloj de las horas que estamos viendo. Una y veinte. Bien, entonces, voy con la aguja chiquita a la una. Sí. Y si acá, el tres, era y cuarto. Si yo tengo que hacer y veinte, ¿cuántos de quince a veinte? Faltan cinco minutos. Faltan cinco, entonces me muevo acá. Un poquito nada más. Una y veinte. Una y veinte. Perfecto. ¿Tenemos uno más? A ver, ¿tenemos alguno más? A ver, a ver, a ver. Último. Último que tenemos. Uy, otra. Para mí el cuarenta y cinco es el que un poquito te puede mezclar. Ese es el que confunde, sí. Bueno. Pero ya lo vamos a sacar. Pero ya sabemos, la aguja chiquita va a la hora. Entonces, eso es fácil, voy con la aguja chiquita y me muevo a las cuatro. Perfecto. Y ahora voy a poner esta en punto, cuatro en punto, y ahora tenemos que ir al cuarenta y cinco. Sí. Pero ya sabemos, ya sabemos que el tres marca que pasaron quince minutos. Sí. Que el seis marca que pasaron treinta. Así que el nueve. Y ahora voy a ir al otro pedacito que es acá, al nueve, que yo ya sé qué pasa y cuarenta y cinco. Porque si acá es y treinta, tengo entonces y treinta y cinco, y cuarenta y cuarenta y cinco. Perfecto. ¿Qué va a pasar probablemente con la aguja chiquita? Se va a mover un poquito hacia el cinco porque ya falta poco para que dé toda la vuelta y lleguemos a cinco minutos. Claro. De hecho, a las cuatro menos cuarto, ¿qué faltan? Quince minutos para las cinco. Es decir, que son las cinco menos cuarto. Exactamente. Y si tuviese cuatro y cuarenta y siete, claro, ¿qué va a pasar con el reloj de la aguja grande? Este queda en las cuatro. Y este, entonces, si era cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, me voy a mover un poquito. Ahí, un cachitito, minuto a minuto. Está buenísimo, ¿eh? Me parece que está bárbaro. Te digo que a mí me quedó clarísimo, voy a volver a usar reloj de agujas porque ahora con esto te digo que ya estoy. Vamos a ver qué opinan los chicos y las chicas de esto o que nos cuenten, ¿para qué les gusta tener mucho tiempo? A ver. Para jugar a los cuadritos, para jugar a mis muñecas. Y para ver a mis amigas. Hay una que no la veo casi desde el jardín. Para poder jugar más. No a los jueguitos, obvio, pero para poder jugar más con los jueguitos. Es mi cosa preferida, pero yo lo hago en solitario. Que cuando nadie me ve, yo bailo. Fácil. Fácil, verdín, arrenó. Fácil, jugar. Yo lo vertería todo en mi tiempo. Y así podría jugar a los jueguitos 24. Ah, yo también. 24.000 horas jugar a los jueguitos. Me encanta natación. Yo la odio. Bueno, también me encanta el fútbol. Para que no la odies tanto. El básquet. Qué bueno todas las cosas que podamos hacer que nos divierten cuando tenemos tiempo. A mí también me gusta mucho bailar. Hay que bailar donde queramos, como queramos. Me encanta. Gracias a todos los chicos y las chicas que se sumaron a contarnos qué piensan del tiempo. Y seguimos aquí con esta música que nos acompaña porque llegó el momento de la biblioteca. Llegaron los libros, llegaron los libros. El librero. Para los grandes y los chicos. Hola, librero. Para los grandes y los chicos. ¿Qué tiene para ofrecernos hoy? Y hoy tengo para ofrecerle muchos libros. Ah, qué novedad. Un montón tiene. Pero estamos viendo sobre el tiempo, ¿vió? Sobre el tiempo. Uy, si quieren les puedo recomendar un libro de relojería impresionante. Que dice todo sobre cómo se fabrican los relojes, cómo son los minutos, cómo son las horas. No, pero nos gusta más en este momento leer algo que tenga que ver con la literatura, algunos cuentos de ficción. Que nos cuenten historias. Que nos cuenten historias. Que sean más poéticos, ¿no? Como lo técnico de cómo leer la hora lo vimos justo recién. Bueno, y no sé, tienenme ideas. ¿Qué quieren leer, por ejemplo? Un libro, miren, a mí me gusta mucho el naranja, por ejemplo. Y acá tengo un libro de naranja. ¿Este libro naranja le gusta? Mirá el título. ¿Qué? El tiempo de mi casa. Y bueno, vamos a tener que leer ese porque tiene la palabra tiempo en el título. Me gusta, me gusta, claro. Bueno, ¿vamos a leerlo entonces? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ahí está. Me llevo a la biblioteca. Adiós. Me llevo a la biblioteca, adiós. Que es el texto y las ilustraciones son de Samuel Castaño Mesa, que es un autor colombiano. Mirá, qué bueno. Y fíjense, les voy mostrando la tapa para que ya vayamos viendo. Me encanta. Qué hermoso libro. Sí, la verdad. Ya se ve muy bonito, ¿no? Muy bonito. Me gusta mucho esa estética. Sí, el tiempo de mi casa, como si ahí el tiempo corriera distinto. Será, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos. Bien. Vamos a empezar entonces a leer esta historia. Y fíjense lo que tiene en la primera hoja. ¿Y eso? ¿Y eso? Chiquitito. Son dos agujitas, ¿no? Son dos agujitas, claro. No hay nada más que dos agujas y ya nos damos cuenta que es un reloj. Exacto. Sí, hay relojes que solo tienen las agujas y uno dice, uy, cómo los leo. Bueno, y esta historia empieza así. En mi casa había un reloj de cuerda que sonaba varias veces al día. Sí. Uy, como este de acá. Uy, es igual el reloj de mi abuelo. Literal, él me lo regaló. Su sonido controlaba todas las actividades y tiempos de la familia. Ahí vemos la hora de levantarse a tomar el café, la hora de colgar la ropa, la hora de ir a dormir. Mi abuelo nunca se olvidaba de darle cuerda. Para hacerlo, usaba una pequeña llave. Ah, mirá, era un reloj antiguo entonces. Sabía que darle cuerda. Como un cucú. Sí. Fíjense además, hay ilustraciones y hay también pedacitos, pareciera de revistas, ¿no? Esa manera de ilustrar, que combina técnicas. Como si fueran estampillas o algo por el estilo. En las noches más silenciosas, se podía escuchar el tic-tac del reloj que inundaba toda la casa, acompasando los ronquidos del abuelo. Fíjense qué hay ahí arriba, chiquitito. Ah, hay una agujita. Una agujita perdida. Parece una aguja pequeña, así que debe ser de las horas. Y por ahí, ¿qué son más o menos? Como las 10 de la noche, ¿no? Sí, casi. Las 10, las 11, por ahí. Pero mi abuelo un día se murió. Oh, sí. El mío también se murió hace poco. Y la verdad que fue bastante triste. Sí. A ver, claro, corramos para que... Adiós, calendario. Oh, miren qué linda la ilustración también. Con todas sus cosas, flores, cartas. Tiene una cartita debajo del brazo que dice abuelo. Qué linda. Ay, no se me ocurrió escribirle una carta. La verdad que es una linda idea. Estás a tiempo. Sí. La mañana después del entierro, todos nos despertamos a horas diferentes. Pepa, la gata, despertó cuatro días después. Mirá, se llenó de pajaritos. Y en su sillón duerme un gatito. Y los pajaritos están cantando también. Sí, tienen notas musicales. Así fue que empezaron a pasar. O más bien, dejaron de pasar cosas. La sopa no hervía. La ropa no se secaba. Falta una prenda. Las plantas no crecían. Los aguacates no maduraban. Las flores no se marchitaban. Como que se detenía el tiempo, ¿no? Y el hijo de mi tía no nacía. El tiempo de la casa parecía detenido. Ahí está la casita. Con las cosas del abuelo. Como en un tiempo, como en los sueños. Que no sabemos qué tiempo es. Sí, ¿no? Yo me pasaba los días rondando la habitación de mi abuelo. Esculcaba sus cajones y me ponía su ropa. Yo también. Sí, me probé toda su ropa y encontré así todos esos objetos. Tengo fotos. La máquina de escribir. La máquina de escribir. Sus libros. Un violín. Una brújula. Su mapamundi. Una pipa. Las perchas. Una pelota. Las cartas. Yo también encontré todas las cartas que le escribió a mi abuela cuando viajó. Mirá. Sí. Y fíjense la siguiente. ¡Ay, Nauri! Te pusiste el saco del abuelo. Claro. Hasta que una de esas tardes, en un bolsillo de su chaqueta, encontré la llave del reloj. ¿Se acuerdan de esa llave? Claro. Era la llave con la que el abuelo le daba cuerda. Así que decidí darle cuerda. Muy bien. Buena idea. Mirá, parece que apiló como un montón de cosas. Apiló un libro. Para llegar al reloj. Para llegar al reloj, que ahí vemos la sombra del reloj que alguien descolgó. Claro. Solo quedó el clavito. Y luego de muchas vueltas, pude oír de nuevo su tic-tac. Bien. Entonces, escuché un gemido. El hijo de mi tía venía en camino. Mirá. La vida. Y así termina esta historia. ¡Ay, qué lindo! Que se llama El tiempo de mi casa. Y yo voy a invitar a Mau a que se fije en la contratapa. ¿Qué hay adentro, del lado de adentro? A ver. ¿Qué hay adentro de esta casita? ¿Qué hay? En particular. Hay un sobre. A ver, mostralo. Tenemos acá un sobrecito. ¿Y qué habrá? ¿Y adentro? ¿La carta? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Ah! La llave, la llave. Acá estaba. Ahí estaba la llave para volver a darle cuerda a ese reloj. Mirá. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermoso! ¡Está buenísima! Me encanta porque, sí, son momentos extraños las despedidas, ¿no? Creo que a todos nos sensibilizan un montón. Y hay veces donde realmente como cuenta acá en el cuento, cuando alguien se va es como si el tiempo se deteniera, ¿no? Se detuviera, se detuviese. De hecho, viste que contaba como esto, que la ropa no se secaba. La sopa no hervía. La sopa no hervía. El hijo de la tía no llegaba. Sí. Es que a veces se siente así. Distinto. Y me acuerdo yo, por ejemplo, hace un par de meses ya, ¿cuánto fue? No me acuerdo. Que también despedimos a mi abuelo y que esa casa tenía otro tiempo, donde a lo mejor ya no desayunábamos todos a la misma hora. Algunos dormían más, otros dormían menos. Hasta que, bueno, de a poco va pasando el tiempo justamente y las cosas empiezan a volver a su ritmo. Porque, bueno, así como despedimos a ciertas personas, también recibimos a otras. Y eso es un poco la vida, ¿no? Como despedir, recibir, la muerte, la vida. Todo forma parte de esto. Exacto. Y va dejando, por supuesto, en cada despedida, un hueco, como el libro que leímos, ¿acuerdan? En la Semana de las Banderas. Sí, que leímos un hueco que es cuando tenemos alguna tristeza. Y claro, cuando se muere alguien que queremos, el tiempo se percibe distinto y también nos queda un hueco. Sí, sin dudas. Porque es ese hueco que dijimos que se siente y que a veces se siente feo, vacío, pesado. Y otras veces lo vamos llenando también con recuerdos o con otras nuevas sensaciones, con cosas que decidimos hacer. Y está buenísimo que podamos charlarlo y que a todos y a todas nos pasó y nos va a seguir pasando que tengamos que despedir a alguien que nos duela. Y que es muy importante que lo podamos charlar y que contemos con alguien en quien confiamos para poder decirle, para que nos haga un mimo, para que nos distraiga un poquito. Claro, para poder darnos ese tiempo de la despedida. Creo que de eso se trata. Sí. Como saber que a lo mejor hay momentos donde uno necesita que el tiempo se detenga un poco. Exacto. Y decir, bueno, quizás estos días me los voy a tomar para atravesar este momento, para estar un poco triste, para llorar un poco. Y respetar lo que uno necesita, ¿no? No forzar nada. Quizás en una misma familia a todos nos impacta diferente esa pérdida. Y está bien, porque cada uno tiene su tiempo, justamente, un tiempo que no lo podemos controlar, un tiempo que es natural en nosotros para atravesar cada cosa. Las tristezas, las alegrías, aceptar esos huecos, porque si nos enojamos con nuestro tránsito, no está bueno. No, y porque también ya va a haber tiempo de volver a tomar esa llave y volver a darle cuerda a ese reloj y volver entonces al ritmo de la vida que es tan importante. Bueno, y fíjense que hay una parte de la historia que yo me anoté que dice, el tiempo de la casa parecía detenido. Y claro, en realidad, uno puede decir, el tiempo nunca se detiene. Es una sensación. Entonces, claro, hay metáforas vinculadas al tiempo que tienen que ver justamente con esto. No son literales, no es tal cual, pero tenemos esa sensación. Como cuando decimos, el tiempo se me escurre entre las manos. Ay, como si fuese agua, claro. Qué lindas que son las metáforas. Se me pasa, se me pasa el tiempo, es una manera de decir. Claro, una metáfora entonces es como una imagen que nos da como una sensación poética de algo que vemos. Por ejemplo, hay una autora que leímos un montón, Agus, ¿no es cierto? Liliana Bodoc, yo traje un pedacito que me encanta, a ver qué les parece. A ver. Paligra, hasta lo que tiene raíces, los edificios, por ejemplo. O las costumbres. Guau, claro, la vida como un viento. Otra metáfora. Es verdad. Claro, la vida no es un viento exactamente. Y sin embargo, se puede pensar como eso porque, claro, tiene momentos que va suave, momentos en donde hay un viento tremendo. Y bueno, Liliana Bodoc es una autora que usaba muchas metáforas y que, bueno, les voy a leer un fragmento de algo que una vez ella dijo en una conferencia y con esto terminamos. Que dice, somos seres poéticos, todos, todos nosotros, mucho más de lo que nos imaginamos, lo que más nos duele, lo que nos sangra, o dicho de otro modo, nuestra condición mortal, ni más ni menos, es aquello que solo podemos expresar a través de la poesía. Por eso, es tan importante que un chico lea literatura, que lea una metáfora. Claro. Son quizás un poco difíciles las palabras de Liliana Bodoc, pero lo que estamos hablando es justamente eso. Que hay momentos en donde el tiempo de cualquier vida, de la de los chicos y las chicas de segundo, nosotros los adultos, de los más grandes, se va sintiendo distinto ese tiempo porque nos van pasando un montón de cosas. Y entonces, leer estas historias, dibujar, escribir poesía, pensar maneras de decir, nos permite llevar todas esas emociones, bueno, y atravesarlas y vivirlas. Hermoso. El arte es una buena compañía, está bueno. Completamente, y todo lo podemos volver arte. Eso es lo lindo también de atravesar el dolor. Totalmente. Pero bueno, también, ¿qué tenemos para atravesar a veces los momentos de angustia o el dolorcito que se siente en el pecho? Las fotos de los chicos, que nos alegran el corazón. Sí, nos encanta ver qué nos estuvieron compartiendo nuestros amigos y amigas. Por ejemplo, aquí está nuestra amiga que dice, el tiempo se me pasa volando cuando juego al 1. ¡Uh, claro! Es que es un muy buen juego. Completamente. A mí también me pasa que cuando juego a algún juego así muy divertido se me pasa volando. Como ahí en lo que estábamos jugando ayer en Educación Física con la cintura. Es cierto. Y es verdad que en el 1, como hay que hacer rápido, se pasa volando ese juego. A ver, ¿quién más nos mandó fotos? Soy Araí. Es la primera vez que mando mi foto. ¡Bienvenida! 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 ¡Hola, Alaí! ¡Aguantalaí! Bueno, esperemos que nos mandes muchas más fotos. Y puso a las 4 y 32. Muy bien. Me encanta que era la hora en la que ella estaba viendo el programa. ¡Bienvenida a nuestra familia de Seguimos Educando! Muchas gracias. Y Valen Rodríguez, Ali dice, mi hora preferida, las 6 pm, las 6 de la tarde, cuando voy a hockey. ¡Ay, mirá! Jugadora de hockey, Valen. Me encanta el hockey. Yo jugaba también. Muy bueno, dale. Me encanta que tenga sus horas preferidas. Sí, a mí me pasaba también, ¿eh? ¡17, 30! ¡Me voy a vacunar contra la gripe! Y me dice, mire, Bariloche. ¡Qué bien! Es importantísimo vacunarse. Ahí está, mucha suerte. Yo también me vacuné. Me vacunaste un poquito. Yo también. Muy bien. Perfecto, vamos. Todos bien cuidados. Y ahí está Jazmín, nuestra amiga Jazmín, que dice, Semana del Tiempo. Y dibujó un reloj despertador que tiene patitas. Tiene patitas. Muy lindo. Ahí son las 3 de la tarde. Las 15. Y ella nos mandó esta foto a las 4.20. Muy bien. Pone el reloj, diferentes relojes en digital, con agujas. Espectacular. Beso a todo Temperley. Julieta de Córdoba. Me gustan las 2 de la tarde, las 2 PM, porque es tiempo de esborzar. ¡Qué rico! Muy bien, es verdad. Nosotros también solemos comer esa hora. Mirá, es el libro Federico y el Tiempo de Graciela Monte. Ay, claro, porque las de Federico es toda una colección. Uy, la podríamos leer como este, que se llama ¿Qué hora es? De Victoria. Mirá. Soy de nivel inicial, pero este libro me lo regaló mi tío para cuando aprenda la hora. Dice Victoria. Qué bien. Si estuviste mirando el programa, ya sabés más o menos cuál es la hora, pero si no, seguramente el año que viene o en breve lo vas a ir aprendiendo. No hay ningún apuro. Me gustan las 5 de la tarde porque salgo de la escuela y voy a danzas, dice nuestra amiga. Muy bien. Y pone 17 horas, claro que sí. Y ahora a nosotros no nos queda mucho tiempo en el programa, pero queremos comentarles para hacer una artesanía temporal. ¿Cómo hacemos, señor Julia? Me encantó esa descripción. Bueno, miren, vamos a construir un reloj de arena. ¡Ay, lindo! Lo vamos a hacer rapidito, les vamos a contar cómo y ustedes lo pueden hacer en casa. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Botellas de plástico. Botellas de plástico, ya puedo agarrar cualquiera, pero que sean dos del mismo tamaño. Y lo que voy a hacer es con un cúter y por eso tengo que pedirle ayuda a algún adulto o adulta, porque este es un elemento que es muy peligroso de usar, muy importante. Corto, como cuando hacemos embudos. ¿Vieron? Lo corto por acá. Y mirá, mágicamente, ya tenemos dos. Bien, y las tapitas las conservo porque fíjense lo que le hicimos a cada una de esas tapitas. ¡Un agujerito! Se puede hacer con un punzón, se puede hacer con algo... Con un lápiz bien afilado. Con un taladro. Por favor, chicos, piden ayuda, no vayan a hacer esto solitos. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer es agarrar estas dos botellas, unirlas para que coincida el agujerito, y lo voy a pegar, miren, tenemos acá la pistolita. Con pistolita en coladora. Y si no tienen pistolita en coladora, también pueden usar cinta de papel, cinta en mascarar, cinta aisladora. Muy bien, usa electricidad, es pistolita caliente, piden ayuda, cualquier cosa. Exactamente. Entonces, esto siempre con adulto o adulta, lo que hago es pegar ahí, fíjense. Muy bien. Entonces, me quedan los agujeritos ahí que coinciden. Y ya se empieza a aparecer, ¿eh? Se empieza a aparecer, ¿no? Más o menos. Una vez que tengo esto pegado, voy a agarrar, puede ser un pedacito de cartulina, de cartón, puedo usar también estas tapas de telgopil. Ah, las tapitas de helado, perfecto. Exactamente. Entonces, con la misma pistolita, le ponemos por ahí. Pic, 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 pic. Lo pegamos, ponemos pegamento. Listo. Esto tiene que quedar bien pegado, ¿eh? Porque si no, se filtra el contenido de nuestro reloj. Entonces, claro, fíjense que ya va quedando un reloj de arena, ¿vieron? Lo que me falta es la arena. Entonces, es difícil calcular el tiempo con la arena. Entonces, tengo que echar un poquito y voy probando cuánto tarda en caer del otro lado. Tuk, 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 cargamos un poco de arena ahí. Y una vez que lo hicimos, sellamos. Y luego, pego de nuevo la otra tapa y me quedó un reloj de arena como el que tenemos acá ya terminado. Aquí, ya terminado tenemos aquí nuestra versión, que miren, bastante parecida. Muy parecida, claro. Además, si después la puedo decorar, la puedo pintar, le pego unos pedacitos de cartulina, lo que sea, y me queda espectacular. Perfecto. En este, por supuesto, la arena ya está todo debajo, pero si lo damos vuelta, empieza a funcionar nuestro reloj de arena. Y lo que podemos hacer es, una vez que lo damos vuelta, tomamos un cronómetro, que puede ser el del celular, y le escribimos abajo cuántos minutos tiene nuestro reloj de arena. Exactamente, y así como acá estamos viendo el tiempo, también se acuerdan que teníamos nuestra agenda semanal, que nos marcaba, nos mostraba nuestros horarios del programa, los cada día que tenemos y que siempre hacemos biblioteca, tenemos nuestras clases de música, educación física, de plástica, a veces hacemos entrevistas, y otras veces hacemos experiencias como esta del reloj de arena, que la podríamos agregar hoy, que es el día jueves. Hermoso. Qué espectacular, ¿eh? Me encanta esto. Cuántas cosas que nos permite pensar el tiempo. Entonces, acá tenemos nuestro reloj de arena hecho en casa, algunos ya tendrán el suyo, como el que teníamos de ejemplo, algunos conocerán el que tienen en los juegos de tablero, los juegos de mesa, y si no, con paciencia y con mucha ayuda de los adultos, podemos hacer este para usarlo para los juegos o para lo que queramos. Exactamente, así que con dos botellas, con el pegamento y con dos tapitas, o puede ser cartulina o cartón, y un poco de arena, ya me construí mi reloj que lo puedo usar para los juegos de mesa. ¡Espectacular! ¡Cuántas cosas que vimos hoy! Por ejemplo, estuvimos aprendiendo a leer la obra con agujas. Ay, qué difícil es eso, pero bueno, esperamos haberlos ayudado, y si no, pueden volver a ver el programa, pueden pedir ayuda para ir aprendiéndolo de a poco, porque es algo difícil. Exacto, si no, pueden chusmear por más aventuras, que son nuestros amigos de Paca Paca que nos estuvieron ayudando a entender. Leímos un hermoso cuento, que nos ayuda a reflexionar un montón sobre el paso del tiempo, y además pudimos entonces, nada, sacar unas hermosas conclusiones al respecto. Sí, de bueno, de eso, de qué pasa con el tiempo cuando me pasa algo fuerte y triste, como por ejemplo cuando se muere un ser querido. Y la importancia, también dijimos, de poder leer estas historias y de también poder charlarlo y atravesar esas tristezas que, bueno, son parte de la vida también. Exactamente, como aprendimos en un montón de los libros que estuvimos viendo acá, pero todavía nos queda Semana del Tiempo por delante, nos queda un día más para seguir aprendiendo, pero hoy, lamentablemente, llegamos al final. ¡Ay, así es! Así que si les parece, vamos a retirarnos esto para poder cantar cómodos, y que suele bien fuerte el tema en el estudio. ¡A ver, recuérdense, chicos y chicas! ¡Todos cantando bien fuerte! Es todo por hoy, se va al programa de segundo y tercero, pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana, mañana volvemos. ¡Chao, ma! ¡Chao, Agustina! ¡Chao, señor Puyá! ¡Chao, a la Argentina! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, chicos y chicas! ¡Se quedan con cuarto y quinto grado! ¡Hasta mañana, segundo y tercer grado! ¡Sí, está listo! ¡Oh! ¡SUSCRIBETE! ¡T Alberto, 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 Alberto! ¡De ahora mismo!